Investigan posible tráfico de órganos en el asesinato de Ingrid Escamilla, luego de que policías revelaran que buscaron sus órganos en caños, tras la declaración de su asesino confeso, Eric Francisco, quien aseguró que los había arrojado en una alcantarilla. Las indagatorias incluyen presunto delito de tráfico de órganos, ya que horas después de la captura del presunto asesino, peritos y policías de investigación estuvieron destapando alcantarillas para tratar de localizar restos del cuerpo de Ingrid. Las autoridades afirman que en ningún momento encontraron nada, lo que ha despertado el rumor entre vecinos de la colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo Amadero, de que existía algo relacionado con el delito de tráfico de órganos. En tanto que, cabe señalar que en la parte de afuera del edificio ubicado en la calle Tamagno, ya no hay acordonamiento ni rastros de las investigaciones periciales, mientras que algunos vecinos afirman que en el lugar el ambiente es de conmoción y sorpresa porque en la colonia Vallejo, pese a caracterizarse por ser peligrosa por asaltos, nunca habían tenido un caso como el asesinato de Ingrid.